Hola, soy Sara González, docente de inglés del Colegio Comercial de Palmira o ETH, Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio. Padres de familia, recuerden que es sumamente importante que realicen sus pagos los primeros cinco días de cada mes, para así estar a paz y sano. Recuerden que con sus pagos mantenemos el colegio con sus compromisos financieros y ayudamos a la institución con sus colaboradores, proveedores y profesores.